Chaco, el gobernador inauguró el nuevo centro para excombatientes de Malvinas en Puerto Tirol. El gobernador y el ministro Chapo pusieron en funcionamiento el inmueble donde los héroes de Malvinas locales podrán realizar sus reuniones de camaradería, entre otras actividades. La obra demandó una inversión de 15.184.000 pesos. En Puerto Tirol, el gobernador Jorge Capitanich inauguró este lunes el nuevo edificio del centro de excombatientes de Malvinas junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, al intendente Humberto de Pomper. El mandatario destacó que el gran deseo de esta generación debe ser la bandera del triunfo en la restitución de nuestros derechos en las islas, esta vez por la vía diplomática.